Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, bailar contigo mi tiempo Cualar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte, da movimiento, juicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, bailar contigo mi tiempo Cualar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Y quiero darte un beso, bailar contigo mi tiempo Cualar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, bailar contigo mi tiempo Cualar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Quiero darte un beso, bailar contigo mi tiempo Cualar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, bailar contigo mi tiempo Cualar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Dale mambo, dale mambo Y el que no tenga sueño Coja un bloqueo Y ya sabe lo que tiene que hacer Y el que no tenga sueño Y ya sabe lo que tiene que hacer